Y yo me voy ahora al Instituto de Microcirugía Ocular IMO de la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Vamos a charlar con el doctor Noé Rivero, que nos va a contar cuáles son las últimas novedades realmente muy interesantes en oftalmología. ¿Qué tal Noé? ¿Cómo estás? Hola Claudio, muchas gracias por haber venido y dar la oportunidad de comentarle a la población en general todos los avances que hay en la oftalmología moderna. Bueno, y que sin duda son buenas noticias, ¿no? Sí, la verdad que lo más revolucionario que ha pasado en los últimos años es que ya la solución de la previsia es una realidad. Antes podíamos resolver a los pacientes la visión lejana, pero nos quedaba pendiente la resolución de la visión cercana y con técnicas de lentes intraoculares, cirugía mínimamente invasiva, podemos llegar a solucionar este problema que lo vamos a tener todos nosotros a partir de los 50 años y es muy importante. Bueno, vamos a ver las otras novedades que tienen que ver con la enfermedad de la mácula. Sí, por suerte la maculopatía, que es un flagelo que en general ataca pacientes mayores de 65 años o pacientes diabéticos. Hay drogas que ya la tenemos hace 10 años que estamos tratando a esos pacientes, deteniendo la enfermedad y evitando la progresión de ellas. Y todavía hay muchas drogas en estudio que van a ser todavía superiores a lo que estamos teniendo en el arsenal del día de hoy que va a mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es lo que uno busca, mejorar la calidad de vida del paciente. Y fundamentalmente apuntar a lo que es la prevención, a lo que ustedes desde la institución predican constantemente. Así es, la prevención es la primera herramienta que tenemos, no solamente en la oftalmología, sino en la medicina en general. Y la prevención, vos me decís, ¿a partir de qué edad? ¿A partir de los 40, 50 años? No, la prevención en la oftalmología se hace desde el nacimiento. En los chicos, en los bebés recién nacidos, tenemos que hacer una evaluación de fondo de ojo para evaluar si tiene algún problemita visual de nacimiento, como cataratas congénitas, cataratas también hay en los chicos, retinopatía del prematuro. En los chicos en edad escolar también tenemos que hacer la prevención de hacer un examen visual. Lamentablemente con las actividades que los chicos ya no están tanto al aire libre, las pantallas, el celular, le puede generar miopía. Entonces un diagnóstico precoz de esa miopía, tenemos tratamiento para tratar de evitar que sigan progresando esa miopía y sean miopes muy grandes. Y si querés te puedo decir, en adultos jóvenes hay el control. Tenemos muchos pacientes también con queratocono, en adultos ya jóvenes, la solución de la presbicia, y en adultos mayores la solución de la catarata. Ese lazo precisamente que llevas en el delantal tiene que ver también con un mensaje preventivo, ¿no? Sí, este lazo es de la campaña que se hace anualmente, la prevención de glaucoma a nivel mundial, y acá el Consejo Argentino de Ophthalmología hace una campaña anual sobre el glaucoma, y como tenemos en la prevención del cáncer de mama, el lazo rosa, la prevención del glaucoma es el lazo verde. ¿Y por qué me lo dejé? Porque la campaña es una semana. Porque la gente es curiosa y me pregunta, cuando viene con su doctor, ¿y ese lazo verde qué significa? Y ahí aprovecho para explicar lo que es el glaucoma y la importancia del control. Bueno, Noé, hablemos un poquito de IMO, esta clínica oftalmológica muy bien equipada, que se encuentra aquí en Villa Gobernador Galvez. Bien, bueno, IMO es el Instituto de Microcirugía Ocular, Microcirugía Ocular porque yo me dedico mucho a la cirugía. Está en Villa Gobernador Galvez porque yo soy oriundo acá de Villa Gobernador Galvez, y me pareció que la ciudad y toda la región necesitaba una institución y un profesional que pueda resolver las cuestiones de alta complejidad oftalmológica y que no se tengan que trasladar a una ciudad mayor como Rosario. La verdad que fuimos creciendo, fuimos trabajando muy profesionalmente y con mucha calidez humana. Es muy importante que uno, el médico, nunca tiene que perder la calidez humana. Eso ha hecho que la gente nos vaya conociendo y ahora tenemos pacientes que nos vienen de ver de diferentes provincias, de Entre Ríos, de Corrientes, de Chaco, del mismo todo Santa Fe, del sur de Buenos Aires. Y bueno, ante la necesidad de seguir avanzando con esta mentalidad, tenemos otras dos instituciones. Hace poco tiempo, hace seis años, inauguramos una encañada de Gómez y hace un año en la ciudad de San Lorenzo. Bueno, vamos a contarles a la gente que IMO, el Instituto de Microcirugía Ocular, se encuentra en calle Juan B. Justo 2049 de la ciudad de Villa Gobernador Galvez y hay un teléfono que es el 0341-373-777. 0341-373-777. Bueno, Noé, muchas gracias. No, gracias, Claudio. Nosotros seguimos con Más Televida.